Doblete histórico, Vidal. La selección absoluta femenina y la selección suficiente masculina de Panamá se clasificaron anoche para sus respectivas Copas del Mundo, en un espacio de tiempo inferior a 3 minutos. No existe caso igual en la historia del fútbol, Vidal. Me parece que fue contentísimo. A la altura, me encantó. Un trabajo de que ni siquiera lo que decía Samu, los grandes países no han podido lograr una doble clasificación en un solo día. Le doy mérito. ¡Magia! ¡Magia! Por eso que yo digo que en este país tenemos bastante talento. Además, no nos quedemos ahora en la zona confort. Vamos con México, semifinales. Amigo, el brasileño. ¿Este equipo tiene con qué? ¿Por qué no soñar con ser campeón de Coca-Cola? Y yo tampoco descarto a Panamá. Bueno, pero él no era el... Mario Carrillo. Sí, él menciona a Panamá como uno de los favoritos. Sí, te da para eso. Te da para llegar a una final, te da para ser campeón. ¿Por qué no? Un partido ante el equipo de México, que tampoco ha sido México de otros tiempos. Hola y bienvenidos de vuelta, cracks. Otro video en la pelota. Hola y bienvenidos, cracks. Eufórica y emocionada la prensa panameña, celebra la biclasificación de sus selecciones nacionales, tanto femenil como masculina en sub-17. Una locura total. Muchas felicidades a los panameños, pues se convierten en la primera selección en clasificarse en el mismo día a dos competencias en sus torneos correspondientes. Después de derrotar a Honduras en un partido extremadamente cardíaco en los últimos minutos, la clasificación de la selección panameña se da y se enfrentarán ahora a México en las semifinales de este premundial. Para saber ya no quién obtendrá un boleto, sino para saber quién se convertirá en el campeón del área de CONCACAF. Y esto entusiasma a los panameños, pues la quieren ganar porque tienen el talento y tienen en este momento envión anímico para hacerlo, resaltando que ante bajas condiciones de preparación de juego y no tener centros de alto rendimiento, su talento se impone. Y eso es de resaltar en una selección. Déjame tu like y tus comentarios en la caja de abajo. Vamos a reaccionar al video de la prensa panameña. Sin más, los dejo con el video. Un boleto histórico, Vidal. La selección absoluta femenina y la selección suficiente masculina de Panamá se clasificaron anoche para sus respectivas Copas del Mundo en un espacio de tiempo inferior a tres minutos. No existe caso igual en la historia del fútbol, Vidal. Contentísimo. A la altura, me encantó los comentarios de Melisa, de Nicole. O sea, aparte de que clasificamos al mundial, estuve un momento familiar con mi padre y hijo. Imagínate. Qué extraordinario que hizo la Federación Panameña de Fútbol para tener dos equipos bien preparados, con sus logísticas adecuadas, con su viaje, con todo lo que se necesita para hacer algo como esto y que se dé un resultado más positivo. La preparación histórica. Todo tiene que ver la Federación, los amistosos, el escauteo de Nacho, que no se casó con nadie. Llevó la mejor selección posible. O sea, las cosas como son, David. Cuando las cosas se hacen bien y buenas tardes a Raja. No lo habían presentado. Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo. Espérate, Nicole. Qué rano día. ¿Cómo va el partido? Buenas tardes, Jorge. Que ni siquiera lo que decía Samu, los grandes países no han podido lograr una doble clasificación en un solo día. Es muy difícil esto. ¿Cómo viviste el juego? A ver, ni cuéntanos. Y creo que la preparación es clave por parte de la Federación Panameña de Fútbol. Porque no solamente fue un sinnúmero de microciclos que hubo en el país, constantes, con muchas jugadoras de la Liga Femenina de Fútbol, que estaban también en la titular el día de ayer para tenerlas ellas en ritmo, ya que la temporada no arranca hasta la próxima semana, sino además estamos hablando de que fueron a España, hubo partido en Japón, hubo campamento en Colombia, hubo campamento en Chile, llegamos 10 días antes de lo previsto por FIFA a Nueva Zelanda y todo eso se notó. Porque también con la 17 tuvieron su preparación, fueron a Medellín, tuvieron encuentros y tuvieron preparación. Cuando hay preparación y planificación en la vida, cosas buenas pasan, pero cuando tú pones el equipo a jugar un mes, el cacarita entre ellas, y los pones a jugar afuera, no pasa. Y por lo reciente, Panamá tiene 20 años teniendo fútbol femenino, desde que lo arrancó Chuber Pérez con Cristian Saborío. Estaba la guapa, que estaba Amareli, que estaba Monita Franco, que estaba Azumara Samu... ¿Cómo se llama el técnico argentino que estaba con Panamá Rossi? ¿Cómo? ¿Qué túnico lo vio allá en Argentina? Que dirigió de Panfield, que era de Panfield. ¿Tú lo viste? De Sala, el profesor Sala. De Sala, el argentino, el trabajó con el equipo también. Que era de Panfield. Ahora hay mucha gente que uno se puede acordar que ha estado con el fútbol femenino. Y habló que nada, la propia rancha. Miguel Bush, el amigo Blackman, Carlito Martínez. Hay un montón de gente que ha trabajado con este fútbol femenino hace tiempo y finalmente hemos llegado al Mundial. Y no es que estamos jugando hace tanto tiempo fútbol femenino. Hay que decir que el primer Mundial femenino fue apenas en el año 91. Entonces no es que se juega en el mundo tanto fútbol de mujeres como uno pudiera pensar. Y la selección de Panamá arranca en 2002. Pero atención, hijo, porque en el 2007 se paró el proceso. Porque se formó el desorden en los Panamericanos en Río. Y varios años nos quedamos en selección mayor. Porque la misma federación hizo autocrítica y dijo, ¿sabes qué? Vamos a superar el programa y no vamos a jugar porque se están portando mal. O se portan bien o no jugamos. Fue una decisión extremista, ¿no? Fue una decisión extrema. Porque tú no vas a condenar a miles de chicas a las nuevas generaciones. Lo hicieron, Vidal. Pero cuando regresaron, el proceso comenzó con Marta como de 14 años. 14 años. Cuando regresaron después del 2007. Cuando regresaron en el Cascarita recién inaugurado. Sí, y comenzó de vuelta el trabajo. Por la base del 17 y la 20, sí. Y todavía estaban de mera, que de mera comenzó en el 2002. Pararon en el 7 y regresó porque todavía estaba joven. Evans jugó en ese... Angela Evans jugó en ese... Angela Evans jugó en ese... Cuando hubo ese regreso. Y Carla Riley y él tres comenzaron al mismo tiempo. Claro, claro. A ver, es muy fácil vender la selección mayor masculina. Se vende sola. Tú no necesitas ir a vender... La selección masculina despachas. Las gallinitas de los huevos de oro, ¿verdad? Estamos claros. Pero la 17, la 20, la de playa, la de salón, la femenina, toda la categoría. Eso hay que moverse para vender. Saltemos todo y nos abrazamos. Pero acá, esto lo hace más meritorio todo eso que están saltando ahí. Raiza y Quintana y las que lloran en la banca y los que estaban ahí todos. Eso pues... Y una cosa en el momento de la alegría y toda la cosa que ahora es que en estos momentos... Mira cómo nos hemos clasificado con dos equipos al mundial. Sí. ¿Jugando en dónde? En sintéticas que no sirven. En un Romel Fernández que a veces lo usamos. No lo usamos todos los días. Un Armando Eli Valdés que no sirve. Un Maracaná que no se puede usar el EPF. Toco no sepa los 1054. No, pero no te vayas para allá. Quédate aquí, quédate aquí cortito. En la metrópolis. Si no hay Romel Fernández donde jugamos fútbol en Panamá. Y el Romel, vamos, que el Romel tampoco es el superestadio de la región. Pero es un estadio de Romel. El Romel está ídolo entreído. Ha mejorado el Romel. Ha mejorado el Romel. La cancha, pero la estructura de Romel también. O sea, también hay jugadores de provincia. ¿Cómo se hizo esto? Los pelados de plaza entrenan en el Maracaná y lo tienen que hacer. Mitad de cancha la mayor y mitad de cancha la pro. Por eso es que yo le doy mérito. ¡Magia! ¡Magia! Por eso es que yo digo que en este país tenemos bastante talento. Totalmente. Porque aquí no tenemos un plan país y que desarrollemos el fútbol femenino en 20. Dos equipos que se clasificaron al Mundial. Y el Cascarita Tapia es nuestro celto en todo rendimiento. Eso que vemos en el Cascarita Tapia. Ahí entrenaba todos los días la femenina. Y las 17 entrenaba o a las 10 o a las 2 de la tarde o 4 de la tarde. La gente necesita lugares adecuados. Mira lo que hacemos sin tener lugares adecuados. Meter a dos equipos de un Mundial en una noche. Es el problema que tenemos. Porque ahora tenemos dos selecciones clasificadas al Mundial que se suman a esa necesidad de entrenar y no los puedes mandar. ¿Dónde van a entrenar? Ya clasificamos las palabras de Palito. Palito habló para las cámaras después de este triunfo nacional. La verdad que fue un partido muy duro. Creo que todo el país quería esto. Todas las jugadoras vinimos trabajando para esto. Y creo que esto se lo merece para nosotros. Bueno, la verdad que fue un gol importante. Un gol importante para todo el país. Es el gol que nos llevó al Mundial. Estoy muy contenta, la verdad. No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Pero ahorita muchachas se merecen ser recibidas con un carro bombero, qué sé yo, con un desfile que paralice el país. Lo que logró esta muchacha es enorme. Es enorme, es impensable. Era casi imposible por lo poco que tiene el cuerpo. Mira, si un subcampeón de Copa Oro se hizo una taravana hace años, 2005, ¿por qué en una clasificación a un Mundial se tenga algo parecido? Y vamos a tener tiempo. Esta es la tercera clasificación de una selección sub-17. Y su mérito es igual de grande, ¿no? Que de la selección femenina. Pero fue la primera vez que lo estamos transmitiendo. Así que... A los que no confiaban en May, ¿no? Pero di quién, duro. Desde el 94. Descansado con esa tiradera. ¿Di quién no confía en May? Desde el 94, May Stone. Muchos lo tildan de loco. Que no estaba capacitado. Bueno, sus mejores amigos le dicen loco también. Que había ganado. Pero es un loco positivo. Sí, claro. Como lo comienza. Garnando la distancia. Lo que él ha ganado, los jugadores que él ha formado en categoría reserva. Lo importante es que fue en Chepo. Recuerda esa camada de Chepo. Todos los jugadores que dio la selección de Panamá en todas las categorías. Y confiamos siempre, ciegamente, en May Stone. Un tipo apasionado. Incluso ha dirigido hasta gratis. Y alegre. Regresamos al Mundial después de 10 años. Sí. ¿2013? 2013 con Jorge. Y el 2019 con Jorge. Y físicamente este equipo muy bien preparado. Y es más, no nos quedemos ahora en la zona confort. Vamos con México, semifinales. Amigo, el brasileño. Este equipo tiene con qué. ¿Por qué no soñar con ser campeón de CONCACAF? ¿Por qué no? Solamente dos goles en contra, cinco partidos. No veo que negatividad. No veo que negatividad. A México le empatamos una. Vamos a mí. No, ellos van a salir a jugar y ganar a todos los partidos. Pero si no, no importa. Sí. Esto fue un golazo de pie. Mira, digo, campeón CONCACAF, no sé. Pero Panamá termina empatando con un México que aquí decíamos, México quizás le vaya a ganar. Le metió nueve a Apurazado. Porque yo no teníamos nada con México. O sea, ven acá, Panamá se paró bonito frente a México en esa fase de grupos. Yo tampoco descarto a Panamá. Bueno, pero no era el partido que te clasificaba, era este. Y Panamá no hay nada que hacer, metamos a la banca porque con México no tenemos nada. Y terminamos. Lo dijiste, lo dijiste. Y al final terminamos teniendo partidazo. Sentió a Walder. Y jugamos mejor que México ese día. Jugamos mejor. Más remates, más posesión. No hay pasos en el segundo. El partido era el ayer. Para ganar el partido, Panamá era el partido que tenía ganar y punto. Pero no tenga esa mentalidad. Es que ya con lo que logramos estamos bien. Este equipa, dos goles en contra. Dos goles en contra. Diez goles a favor. No ha perdido. O sea, el mensaje no es que le pida que sea campeón del mundo. Pero tampoco le diga que, bueno, ya cumpliste ya. El objetivo era ganar el partido. Yo estoy seguro que los chicos van a querer ganar y ganarse el campeón. ¿Qué jugador sale a perder acá? Sí, por el que parece que tú puedes... Ya, 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 ya. Lo mencionan a Panamá como uno de los favoritos. Lo comentarista es que... Mario Carrillo. Sí, lo menciona a Panamá como uno de los favoritos. Si está entre los favoritos, tienes que... Mira, pero según el rookie ya, que se reese a Panamá, ya que se venga para Panamá. Pareciera. O sea, que el equipo sí te da para eso. Te da para llegar a una final, te da para ser campeón. ¿Por qué no? Un partido ante el equipo de México, que tampoco ha sido México de otros tiempos. Un poco anticipado. Sin embargo, quizás muchos de estos elementos sí pueden formar parte de esa selección en el 2026. O sea, no descartemos que muchos estén en ese listado por los próximos años. Y ya no va a poco. Con los 17... O Cocobolo, Cocobolo... Con 21 años. Con 20 años tú puedes ser parte de una selección mayor. Pero por eso digo, o sea, no lo vas a descartar por completo. O sea, estoy hablando a 4 años. Roberto Chen hizo las 3 selecciones en un año. 17, 20 y mayor. Exacto. O sea, se han dado los casos. Tenemos talento para hacer potencias en América en el año. ¡Claro, pieces! 5, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1. ¡Ve000! ¡Ve000! ¡URUS dealt con이드! ¡H il Fan hiện en el proyecto! ¡En que ir, selez... Jez. ¡Ve000! ¡Ve000!